Ella nunca la abandona Ay, ay, ay Y la gente linda de Imeria, ¿dónde está la gente linda? Quiero cantar con esta canción que dice Esto es Crisacita Para todos mis carreros Para todos mis carreros Ahí está Raúl Piche Una visita de tenero, por favor Llega a la mis carreros Mis carreros Arriba Mis carreros Arriba Mis carreros, arriba Y otra sala mis carreros Llega a la mis carreros Llega a la mis carreros Atención, a la mis carreros Arriba Arriba, arriba, arriba La baja, la baja, la baja, la baja Cantando el chaleo Bisquecita deeden Moren apresento a la mis carreros 3-4-4-4-4-5-6-4-6-4-6-6-6-6-6-66-7-7-7-8-7-9-9-7. A las 4 de la mañana Quiero llevar una sonrisa A mi carita A mi carita A mi carita A un serrito 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 No tengo ropa para que me hagas No tengo ganas que me hagas Si no viste que va a salir a que me hagas En las manos arriba, los brazos arriba En las manos arriba wirklich la hagas ¡Espera, brazo de scholars, senador! Bracos齢, puro! ¡Lle va tan bschik ¡Espera, brazo de� hechos! El brю有了 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!